En la última carrera nos quedamos a las puertas de su arabo, puntual no podemos irnos de vacío Ahí lo habéis escuchado señores, tenemos que ganar esta carrera porque la anterior No sé si la habéis visto, si no, os recomiendo ir a verla Fue una masacre de coches, o sea las ruedas no aguantaron nada Se descalificaron 6 coches conmigo aún, no yo no me descalifiqué pero bueno Trompeé un par de veces y quedé fuera de los puntos Y tengo que intentar ganar esta carrera para meterle puntos al segundo Fijaos que está Didi-Resta y Petrov segundo y tercero Así que le metería muchos puntos a Alonso, creo que le saco 101 puntos Cuando acabemos esta carrera ya veremos cuánto le sacamos Todo lo que sea aumentar va bien porque, si no os lo he dicho ya La primera parte del mundial se me da muy bien Ahí lo habéis visto, le he metido 100 puntos al segundo Que es Alonso, 101 puntos Pero la segunda parte del mundial se me va dando peor Silvestron, Hungría Es para un poco que se me dé espectacularmente bien ¿Qué más he escuchado? Suzuka es una mierda El de la India, bueno, bueno Ahí va El de Corea es otra mierda Así que Tenemos que intentar ir jugando con esta Con esta ventaja que tenemos Para intentar perder los mínimos puntos posibles O incluso meter algún punto en Abu Dhabi Algún circuito que así se me da bien Ya lo tengo ahí Madre mía, tú me salgo un pelín y ya está ahí Como veis esta carrera me parece que es mucho más difícil Pero La verdad es que teniendo a Dierresta y Petrov detrás Está mucho más cómodo Porque aunque tiré adelante No es Alonso, no es Rosberg No es ningún rival directo Para el mundial No sé si os habéis dado cuenta Te pone Cuatro vueltas Este circuito es el más largo del mundial Y solo se corre en cuatro vueltas Porque el 20% No, es el 10% lo que corre pues El 10% de la carrera son cuatro vueltas Es muy, 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 muy largo este circuito Fijaos, casi dos minutos una vuelta Aquí hasta se enfrian los frenos De estar tanto tiempo sin Sin haber frenado Desde la primera Curva no frenas ahí Todo pisándole a fondo Aquí lo hemos metido en una pequeña distancia Quiero ganar esta carrera para meterle No sé Cuántos puntos Alonso Ojalá lo máximo posible Ya lo veréis en la descripción Seguramente Si no me olvido Pero no, intentaré tener La descripción bien puesta Vale, ya me he ido otra vez Y toda la ventaja que había ganado Acaban por culo Vale, 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 vale Esta parte del segundo O sea, el sector Sobre todo Fijaos Es una mierda Todo curvas Derecha e izquierda Derecha e izquierda Vamos ahí Vamos ahí Un segundo Un segundo Le sacamos a Die resta Vamos bien Vamos bien Óptimo Y combustible La siguiente vuelta La voy a hacer En Equilibrado Aquí se hace todo a fondo Todo, todo, todo Hasta aquí Que es la mayor final Del mundial Creo O sea, no solo de este circuito Sino también del mundial Así que imaginaos Vamos a cambiar A Estándar Hemos metido 800 décimas Aquí se me ha ido el coche Esta es una contrameta Que tiene A veces se usa esta salida Y a veces se usa la otra En Le Mans Veis aquí A la derecha Que hay otro Como una salida de pitlane Ahí Pues es El Le Mans Las 24 horas de Le Mans Que son que corren 24 horas Que no corren 24 horas Corren a lo mejor 6, descansen una Corren 6, descansen una Pero bueno Son 24 horas En total corriendo Si no sabéis Lo hace en Marc Genet Puyoto probador De De Ferrari Y lo estuve explicando Que hace poco Fue este circuito Que es eso Aquí me callo Porque Siempre me estoy saliendo Así que Vale Pues eso Que en Le Mans Se usa la otra salida De boxes ¿Por qué? Pues Porque si no Tendrían que hacer La Old Rush esa Si no sabéis O sea La Old Rush Es la que sube un montón Para arriba Que es ciega Ya lo tiraré Cuando pase otra vez Y bueno De momento Mira, mira, mira Se ha quedado atrás el tercero Solo me sigue el segundo De lujo Bandera amarilla No sé que ha pasado Vamos a poner mezcla Enriquecido Porque nos está Nos está pillando Todo a fondo Aquí tiene de res Y claro A la papel Vamos a intentar hacer esta vuelta Lo máximo posible La última vuelta Esta curva No sé cómo se llama Pero Esa de ahí enfrente Se llama Old Rush O algo así Debajo tiene un riachuelo Y miras el desnivel ¿Ves? Izquierda, derecha Y ciega Subes aquí como Sin ver lo que hay Delante Lo has hecho muy Muy bien Última vuelta Como ya he dicho Tenemos que intentar Meterle los máximos puntos Alonso Y así Poder ganar el mundial Al final Vamos, vamos, vamos Vamos aquí un pelín de Kerr Me he ido, me he ido Me he ido Me he ido Me he ido Uff Bombo, adelante La última curva Es Para pegarme En serio Mira, igual no tiene de res Si era eso la marca No tengo ni idea De dónde está la marca De detección Me pasa, me pasa, me pasa No puede ser No puede ser Menos mal que tengo aquí el Kerr Vamos a intentar devolverse La última curva del Kerr, Kerr, Kerr Exterior Ahí está, ahí está, ahí está Joder Bueno, menudo final, ¿no? Toda la carrera primero Para que me adelante El pin, pin este Bueno, espero que os haya gustado Este vídeo Votad me gusta favoritos Y nos vemos en la siguiente carrera Hasta luego